53 de salida, especial 1381.360 y el segundo, la segunda, 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 En la segunda ubicación lo hace por el centro de la pista Campardi En la tercera ubicación el vino haciendo por el lado Interior de la pista el centrar Aguantici Los secretarios van a tomar contacto con los últimos 700 metros de carrera Hacia afuera de competencia Nitalino Los secretarios estamos encontrando con el codo Y van a matar el fijo con alegría Alegría, cierta alegría En la segunda ubicación lo viene Cine Queriendo presentarlo con los ponteros Campardi En la tercera colocación y viene preparando su otro pesado Alguien Quilomala En la cuarta ubicación lo viene Cine Y queriendo ganar colocaciones Guillermo Por dentro lo viene Cine Alguien Quiquis A los ejespares van a tomar contacto Con la recta final a recorrer los últimos 400 metros de la gareta En la vanguardia lo viene Cine Hernán Cataño con el NLX Campardi En la segunda colocación Por el lado de la pista lo viene Cine Con alegría a tropeño a Lumala Más atrás lo viene Cine Paltando 200 metros de carrera En la vanguardia lo viene Cine Por el lado de la pista Lumala Por fuera de tropeño Quilomala Se prende Quilomala Su último 150 metros de la competencia Quilomala Quilomala, Quilomala y Quilomala Cerca a los de Quilomala Cerca a los de Quilomala Paso fuera saqueo Pocos metros para el cito En la vanguardia lo viene Cine Quilomala por dentro de Quilomala Pocos metros para el cito Pocos metros para la vanguardia lo viene Cine 6...1... Murna Pocos metros para el painted Cine 5...2...100...